Con la herramienta Entorno Virtual de Aprendizaje, usted puede administrar la información relacionada a su colegio como calificaciones y contenidos externos de investigación en un soporte que le permite organizar, compartir y registrar sus actividades con todo el organismo colegiado. Podrá hacer uso de estas herramientas ingresando al Entorno Virtual de Aprendizaje desde el escritorio de su sesión iniciada. Al hacer clic sobre la palabra Personas, usted ingresa a una página donde aparece un abecedario que funciona como agenda y tres pestañas de navegación. Podrá organizar todos los contactos en su colegio por nombre, nacionalidad y datos de acceso por cada uno de sus contactos. Puede enviarles notas o enviar mensajes por grupo a todas las personas que desee agregar. En el menú Administración, podrá ver varias herramientas que lo apoyan en el uso organizado de las calificaciones, los informes de clases y acceder al perfil de cada participante. Para acceder a los informes de calificaciones, dé clic sobre la palabra. Tendrá acceso a los cuadros de calificación de cada alumno registrado. Podrá editar las preferencias de la visualización con la pestaña Configuración y mis preferencias, organizar la escala de rendimiento del grupo y guardar una copia de toda esta información o imprimirla directamente del sitio. Con la herramienta Informes, usted tiene acceso al registro de actividades por usuario en la plataforma Conecta Digital en su colegio. Al hacer clic, ingresará a la página donde se dividen los registros de actividad almacenados en el historial del sistema, organizados por participantes, fechas, tipos de actividad y acciones. Podrá visualizar estos y otros registros más actualizados desde los enlaces Registro en Vivo, Informe de Actividades por Título y Secciones e Informes de Participación. Con la herramienta Perfil, usted puede organizar los datos de todos los contactos en su colegio como nombre de correo, curso en el que está matriculado y los datos de acceso y rol del participante. Desde la página principal, podrá desmatricular del curso al contacto que así lo requiera o enviar mensajes personales. Podrá organizar la información de cada participante con Editar información, enviar mensajes, iniciar blogs y organizar notas del curso del sitio o personales. En la pestaña Informes de Actividad, podrá acceder a datos detallados de la actividad por contacto en el entorno de Conecta Digital.